Todos los 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Lenguas de Seña. Se estima que en Nicaragua hay unas 18.000 personas sordas. En Nicaragua esta conmemoración reviste relevancia porque Nicaragua es el único país de Centroamérica que tiene una asociación de sordos de carácter nacional que tiene alrededor de 1.500 afiliados y que tiene presencia en casi todo el país. Pero también reviste relevancia porque el Ministerio de Salud a través del programa Todos con Voz ha venido construyendo una base estadística de las personas sordas y actualmente en Nicaragua de acuerdo al último corte que se ha hecho en este censo, en este diagnóstico de las personas con discapacidad auditiva al mes de junio de este año, existen 18.000 nicaragüenses diagnosticados como personas con discapacidad auditiva. Y en razón a esta población es que ahora en la mayoría de las cabeceras departamentales existen centros de atención audiológica, hospitales de referencia, cosa que esto no estaba antes, sino que solo había un único centro de audiología que era de carácter privado, donde lógicamente se tenía que pagar y esto no lo asumía el Estado con anterioridad. Javier López, presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, dio a conocer los retos y desafíos. Ha sido lograr que nuestros muchachos obtengan la ley del lenguaje de señas, para nosotros es un orgullo tener una lengua propia, también hemos logrado que nuestros muchachos logren pasar del sexto grado hasta el quinto, y no solo eso, sino también que obtengan una carrera técnica y hasta puedan optar por ir a la universidad. Eso ha sido muy bueno y en conjunto con la federación nos sentimos orgullosos por todo esto que hemos tenido. Pero parte de los logros, es parte de los logros, pero también a través de los años hemos hecho una lucha, porque faltan muchas cosas por obtener, como por ejemplo, que las universidades siempre tengan que asumir esto de lo que es el pago de los intérpretes para las personas sordas, pero que no solo sean las universidades privadas, sino también que sean las universidades públicas que asuman esta responsabilidad, porque es parte de la sensibilidad hacia las personas sordas y personas que somos con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.